¿Qué es la tesis doctoral? Lo primero de todo, hablar de qué es la música, qué es la musicalidad, o por lo menos de todas las definiciones que existen, cuál es la que he elegido para mi tesis. Por tanto, la musicalidad sería la coherencia que hay en un grupo de sonidos que responde a ciertos patrones socialmente aceptados. Por ejemplo, cuando oímos pájaros y tienen un cierto ritmo, muchas veces se dice que es música o el sonido del río, incluso en un tren, al ser una maquinaria tan grande, todos los sonidos que tienen dentro de un tren tienen una coherencia interna. También puede hablarse de que existe una musicalidad ahí. Otro de los aspectos fundamentales para que haya musicalidad es la función gramática de la música, ya que óperas, ballets... El teatro ha utilizado muchos patrones musicales siempre de diversos tipos, como hemos visto en las dos comunicaciones anteriores. Y el cine no es distinto. A todos nos gustan las bandas sonoras del cine. Yo creo que a mucha gente le gusta ir a conciertos de bandas sonoras, que llaman. Y luego otros patrones son la música electroacústica, que es la utilización de sonidos grabados o digitales modificados de manera de distorsión y otro tipo de funciones que hacen que no suene como el sonido real. Es un montaje de sonido grabado. Y bueno, por último, sí, las bandas sonoras, que es aquello que, de algún modo, gana el Oscar a la mejor banda sonora. El trabajo para el que se contrata a un compositor. Entonces, la dramaturgia sonora en el cine lo tengo en tres puntos, que serían el paisaje sonoro, la banda sonora original y los diálogos. Por tanto, a menudo se utilizan mucho estos tres elementos, se utilizan de manera... se juntan. Entonces, por ejemplo, en Star Wars tenemos el emotive de Darth Vader, que es la marcha imperial y a su vez la respiración. Esto hace muy buen contraste, explica muy bien la diferencia entre música diagética y extra-diagética, porque la música estradiagética es aquella sonida o aquella música que el espectador oye, pero el protagonista no. Como la música con la propia película, es, como ya nos han contado antes, el llamado Mickey Mousing, que consiste en, pues eso, es una música tautológica que consiste en imitar lo que se está viendo en pantalla. Por ejemplo, cuando viene de Mickey Mouse, de los dibujos animados, cuando veíamos a Mickey dando pasitos y un pichecato. Entonces, en este trabajo yo también le doy una vuelta a eso, y no solo hablo del Mickey Mousing como una música tautológica, sino como una forma en que la imagen ayuda a la propia música a hacerse a sí misma, como voy a poner ejemplos más adelante. Entonces, en el cine muchas veces hay ejemplos que voy a poner de cómo se ve una intención de hacerlo estético, una intención de que el sonido sea rítmico y cuadre con la música. Y esto se va viendo y se ha visto en muchas ocasiones, como por ejemplo en la música barroca, tenemos a Ramón, el compositor francés, que en algunas de sus obras intentaba simular con instrumentos musicales ciertos elementos de la naturaleza, como en este caso los truenos. Bueno, vemos como los timbales hacen el efecto de un trueno, y eso claro, es música, pero también es una forma que en la OV misma ópera los standings no cae una tormenta. Luego tenemos otro ejemplo de la Overtura 1812 de Tchaikovsky, donde utiliza cañones reales a modo de percusión. De hecho, en la partitura vienen escritos los 16 cañonazos que se tienen que oír. ¡Gracias! 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 Bueno, pues este es un ejemplo de un sonido que no viene de un instrumento musical, que viene de un material, de un objeto, utilizado en este caso para la guerra, que se utiliza dentro del marco de una composición musical, algo que es tan extramusical, utilizado en la propia obra, que viene en la partitura. Y luego tenemos un ejemplo de música popular, en el que utilizan elementos de música electroacústica. En Welcome to the Machine, Pink Floyd utiliza sonidos grabados para hacer el ritmo de la canción, y los sonidos de maquinaria, de manera rítmica. Y bueno, el último de estas, de estos tres ejemplos que he puesto es para mostrar cómo desde antes ya se lleva haciendo lo que ahora, y yo intento analizar las películas como si fueran este tipo de obras. Cómo el sonido y la música son uno. Hay una distinción, obviamente, en quién hace qué, pero cómo van de la mano. Y aquí tenemos un ejemplo de Baby Driver, que es una película que destacó mucho precisamente por eso, por cómo utilizaba los sonidos de la película, que iban a compasos con la música, cómo eran parte de la música en fin. Cómo el sonido y la música. Cómo el sonido y la música. Vemos cómo está sonando una música, los disparos bien podían ser percusión, bien podían formar parte de cualquier obra de Pink Floyd, de cualquier disco, y luego estos sonidos, cuando se vende la banda sonora comercial, se sacan. Pero yo creo que le da mucha riqueza a lo que es la película, a lo que es el drama de la película y a lo que es la música en sí de la película. Además, al final, si os habéis fijado, es cuando le destruyen el iPod con tiros, es justo en el momento en el que se acaba la música. Yo en otra conferencia que estuve el año pasado, la llamé a esto un ballet cinematográfico, por cómo al final está todo coreografiado y todo tiene que ver con la música. Y bueno, me quedan dos ejemplos más. Uno es de la película El Renacido, donde al inicio de la película solo se oye un paisaje sonoro, pero te mete mucho en la película y es muy musical como está diseñado. Se oye el agua, algún ruido de viento por ahí y es como una especie de obertura a la película, que de hecho es como las oberturas antiguas donde te están metiendo elementos de narración que vas a tener luego, elementos de soledad y todo lo que la película muestra. Y por último, tengo un ejemplo de una película de Disney, de Mulan, de cuando Disney se dedicó a meter videoclips dentro de sus propias películas, donde también utiliza este... el griego soldado... el griego soldado... la música la que refuerza la imagen, sino que muchas veces es lo que pasa en la imagen, también lo que está reforzando la música y acaba siendo una relación de simbiosis. Y eso es lo que pretendo demostrar con mi tesis. Muchas gracias. 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 Gracias.